Tiñeblas tenebrosas Y al Cristo moribundo sobre una cruz se ve Pero esa sed de Cristo no es sed que apaga el agua Es sed por esas almas que ignoran quién es Él Por esas almas ciegas que al fango de los vicios Creyendo que eso es bueno se acercan a beber Sed tengo dice Cristo vosotras almas tibias Llegaos al calvario tu sello apagaré Cuando en vosotros arda la llama de mi pecho Me escucharéis entonces diciendo tengo sed Cuando en vosotros arda la llama de mi pecho Me escucharéis entonces diciendo tengo sed Hoy подарé большой дом 7 комнаt Usted me ha estado en el día Es para rehabilitación que ya se ha llegado Un contenedor que ya se ha restamorado por 5 días Es muy fuerte Lo que Dios hace Puskai Dios los bendiga Creyendo que eso es bueno se acercan a beber Amén Y así me escucharéis Si me escuchan tiernas quejas Abre sus labios trémulos diciendo tengo sed Malo verdugo crueles se ríen y le ofrecen Lo amargo del vinagre mezclado con la hiel Malo verdugo crueles se ríen y le ofrecen Lo amargo del vinagre mezclado con la hiel Pero esa sed de Cristo no es ese que apaga el agua Es ese por esas almas que ignoran quién es él Por esas almas ciegas que al fango de los vicios Creyendo que eso es bueno se acercan a beber Creyendo que eso es bueno Creyendo que eso es bueno Creyendo que eso es bueno